En el día de hoy, tanto la Cámara de Diputados como el Senado se unieron en Asamblea Nacional para hacer un reconocimiento a un español, que ya no es español, sino dominicano, José Luis Corripio, Pepín Corripio, que hoy fue reconocido en Asamblea Nacional por los aportes culturales a los medios de comunicación y también a la cultura. Vamos a ver parte de lo que dijo el presidente del Senado y presidente de la Asamblea, el ingeniero Eduardo Estrella, senador por la provincia de Santiago, y también lo que dijo Pepín Corripio con relación a este reconocimiento. Razones para reconocer a don Pepín hay muchas, pero nos ha inspirado, más allá de su papel preponderante en el empuje económico del país, su amor por la República Dominicana, su preocupación por transmitir sus experiencias y conocimientos, sumadas a su vocación democrática, que se manifiesta entre otros aspectos en su gran respeto por la diversidad de criterios. Por nuestros aportes en favor de la cultura, la libertad y el respeto de los derechos humanos. Según el pensador y filósofo francés, Jean de la Bruyere, ha dicho, solo un exceso es recomendable en el mundo, el exceso de la gratitud. Es la virtud que llevada al extremo máximo sigue siendo una virtud y no cambia de connotación. Es increíble la cantidad de personas a las cuales me han dado apoyo y las circunstancias favorables que el destino pone en el camino de uno y a veces son tantas las personas a las cuales hay que dar las gracias y acontecimientos que ocurren, que hay que dar las gracias en esta vida y el tiempo y la memoria nos podrían hacer pecar de poco agradecidos en el caso presente. Pues queremos dar las gracias al excelentísimo Presidente de la República, Luis Sabinader, por acompañarnos en este memorable acto y dedicarnos parte de su valioso tiempo en esta educación.